Este procedimiento policial en la entrada de un conjunto residencial en Villa del Rosario es materia de investigación por parte de las autoridades. Según la policía, ese día recibieron varias llamadas al 123 en Villa del Rosario, donde la comunidad les manifestaba que un hombre estaba forcejeando con un vigilante de un conjunto residencial, al parecer intentando quitarle el arma. El hombre fue identificado como Jefferson Alberto Baraja Suárez. Lo extraño del caso es que horas después, este hombre de 30 años y padre de dos hijos apareció muerto. Yo lo que quiero saber es por qué si mi hermano estaba parado, sin sangre y esposado, apareció en las fotos con una pantaloneta y no con el pantalón que tenía y además por qué aparece reventado y golpeado, dijo la hermana de Jefferson en diálogo con la opinión. La denuncia de un presunto exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional es materia de investigación por parte de la Justicia Penal Militar y la Oficina de Control Interno de la Metropolitana de Cúcuta. Se espera en las próximas horas el dictamen de medicina legal que evidenciaría la causa de la muerte de Jefferson Alberto Baraja Suárez.